Ahí está Más que nada porque Hay que esperar, tío, que se llene, ¿no? Si la vas a cerrar y se te va a llenar Yo no voy a tirar ninguna ya la semana que viene ¿Qué tal llevas el final? Estás explorado Estás explorado en mi puta calavera, tío Y ahora te toca a hacer Lógico ¿Qué tal llevas la invitación a un grupo de raíces? ¿Te has unido a un grupo de raíces? Jamolo, céntrate, ¿eh? ¿Eh? Te estás pidiendo mucho ya ¿Quién me has dicho que la última raíces la liaste, me has dicho por ahí, eh? Uh, chú Yo soy inocente de todos los cargos Aparte de Jesús, ¿quién me queda por invitar? Aljamolo ¿Me he dormido? Te he dormido, te está acostando y no lo quiero ¿Coquito? ¿Está por ahí o no? Coquito está adentro, ya Coquito está adentro, ya Coquito, ¿te vas a correr? ¿Te vas a acordar o no te vas a morir? Yo me apunto Al correr, al correr yo me apunto, ya te lo digo Ah, pues... A ver, pero, a ver, ¿qué corre? ¿A qué os referís? ¿De cuál de los dos? Cualquiera de las dos maneras es buena Una todavía me acuerdo, la otra ya no sé cómo se hace La de coche, ¿no? Dices Que raro Eso es... Confianza en uno mismo No sé, esta tarde hasta ahora se quedaría La consola se apaga sola, tío, un rato Cuando se duerme Pa' ella, pa' ella, pa' ella Mi nuevo target es Hell of Neighbor 2, ¿eh? ¿Está guay? Bueno, lo han regalado, digo, lo mismo lo hago Tiene pinta de ser fácil de platinar No sé, ¿eh? No sé Coño, lo... Estoy con el de... El Pinocho ¿Y? Muy bien ¿Te ha crecido la nariz? Me ha crecido la cosa, pero... Le está gustando mucho Sí, no, sí, tiene... Tiene buena pinta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Oh? ¿Tiene miedo? Pues estamos todos, vámonos Entonces no estamos todos Tapa que bebé traigo prisa ¿Ya te has puesto el sniper, Jesús? Yo no te has cogido los trajes nuevos que hay Muy bien, espérate Me lo voy a poner, no te preocupes Han puesto los trajes nuevos de Gorrecon Eso, Jesús, tío O eres un visioner y me ha levantado a tu tiempo O vas muy atrasado, ¿eh? Porque este traje... Yo voy adelantado Vivo en el futuro Las gafas lo dicen, ¿eh? Las gafas lo dicen Se ha cogido la Google Glass ¿Estamos en directo? Oye, oye Ahora que dices de la Google Glass ¿Habéis visto, no? Que hay gente por ahí por la calle usándolas? No jodas Es lo que te digo, tío Hay vídeos, tío De teña por ahí usando las putas gafas, tío Incluso uno conduciendo con las gafas, tío Venga, estamos en directo Vamos a liarla ¿Activo? ¿Qué se puede hablar de cualquier tema de política? ¿Se puede hablar de todo? ¿Con qué botón se disparaba? ¿Con qué botón se disparaba? Sí, sí, sí Con el de tres ¿Con el de borrar personaje? No, ese, ese es el bueno Vámonos Mira, mira el con... Mira poquito con el de borrar, con el traje Este es guapo, tío Estos son guapos A mí me gusta Molaba que regalaran un traje de teléfono A ver Un poco le falta Un poco le falta Sí, exactamente iba a decir eso mismo Un poco le falta Mientras... En fornic En fornic En fornic Sí Sí Dale like y es un triunfo ¡Ay, esta que gratis! Y hace un sorteo a la P5 Toda la campanita A ver si te toca a la P5 Que está sorteando tacos a la P5 Sí Ojalá La sortea, pero nunca toca, tío El notario tiene suficiente gente No tiene suficiente gente No tiene suficiente gente para verla, tío Es que es brutal Un cojito Un cojito Un cojito Si Tag 79 Algo así, tío Tag 79 Pero vamos, en Youtube Estará mañana Si tiene que recortar algo No No, si ya Si ya Si ya el El ¿Cómo se llama esto? El El No, pero digo que el filtro ya lo han hecho O sea, ya no pueden expulsar más gente de ese grupo Exacto O sea, que ya podemos ahorrar lo que queramos Si Si Cuidado, 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 cuidado Uy, que me molan Pongo dos pofos Vale, es que le da regulazo Cuidado, 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 cuidado Eso Te recuerdo que tiene un poquito de lag el jefe al caer Torre tica en la puerta izquierda, torre tica en la puerta derecha Si no, van a comer por la espalda Dale al botón, diga Ay, Jesús, dale Que no es Jesús, que es Jesus Ay, Jesús Ay, Jesús Me tiene las fuerzas disu Bueno No has perdido tu toque, Jesús La Dignidad Milagros Si Tu Nubio tefló Vale, tengo bujía A ver, ¿qué tal? A ver, ¿qué tal? Pues necesito una pa'l coche Pues esta mojada No va, cojo la otra No, no le deis a la puerta, ya la rompí Agua. Agua, fiestas. Sí, son gratis. ¿Es tu primerita vez? No te puedes desde aquí romper. Dale. Uy, que más quisieras. Sí. Ilusión también se oiga. Yo creo que con las flas. Sí, lo que mola es fallar para hacer más práctica. Es que no te lo han explicado bien. Hombre, a ver. Yo te digo que con el pecho este que hace la explosión más grande la abre la puerta, ¿eh? ¿De qué? ¡Jajajajaja! Yo estaba... Ya estaba yo. Ya estaba yo. Esto es esto. Esto es esta llave, Tony. Es que esta llave te la abro yo sin la llave. Es que esta llave te la abro yo sin la llave. ¡Ojo al lazo! ¡Cuidado! ¡Sin la bucía! ¡Es el vecino de la barra de B! Es el vecino de la barra de B. Es el primo del sobro, del hielo, del sobrino, del primo. Es el primo del sobro, del hielo, del sobrino, del primo. Vale. Vale. Yo mismo. Venga, vamos. No metáis mano, ¿eh? Que está muy orgulloso esto. ¡Ay! ¡Ay! Detrás del humo, no sé. En el lunes te movimos. En el otro bote. Vale. Sí. Qué divertido. Claro. No, 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 no. Ya va el electricista por el illumino. ¡Coño! Por eso no pagamos. Claro, de que estos vieron vestidos. No, 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 no. ¡No, yo fui ya! Joder, a que cada uno mira por los ullos, macho, cuanto menos trabajar Yo ahí Yo ahí ya no ¿Tenéis playa? ¿En el curro? O sea que llevas todo el día limpiándote la herramienta ¡Qué fuerte! Un brillo piquencilloso Me voy a echarle Yo no me acuerdo de disparar como un capón de humedad ¿Quién va arriba? Yo mismo ¿Quién hace moladitos? No, hemos dicho uno que sepa 25 en alfa ¿Quién es Alejandro? En Charlie 25, 25 ¿Si? ¿40 de bravo? ¿40 de bravo? Vale ¿50 de alfa? ¿y bravo? te veo capacitado para hacer los dos puestos por eso te lo digo avísame cuando te salga vamos allá 1 en negra dale voy te dejo ahí compañía pero que la más punta a mí que me da mal rollo joder jajaja eso ya has visto mi cuenta que eso es problema tuyo 6 6 6 vale Jesús jajaja jajaja ¿lo terminasteis al final o que? Cuatro Acordaos de romper Sí, tengo Sería cinco Qué pasa Merlín, qué tal Esa es mía Ya está suscrito Abre Ahí andamos Sería cuatro A ver, te lo he parado, eh Te quejarás Ya, ya 75 Cuídense la espalda, cabrón Ay, coño, es verdad Este no es mía Este no es mía Este es de coquillo Qué coño Este no estaba en mi territorio Un momentito Vuelve a ser cinco No, si le puedes hasta el cuatro le puedes llegar Flecha, engancho Vacía Dale Flecha, engancho, vacía Voy Vale, cien por cien No hay código ¿Me pasa o no? No pasa Si le pagas un regulazo, sí Ahora que estamos en directo Es triste pedir, pero más triste robar Patreon, paypal, lo que queráis Y ahora se quedan todos dentro Me preocupa, Jesús, que ahí veas NPCs No, no, abre, abre Están todos dentro Abosón Ya, ya, ya Lo he visto pasar Ya tengo un piercing nuevo Uy, Joquito, te has venido muy pronto Si todavía hay que tirar el agua Lo mejor es que coquites el de grabo Ya, ya, por eso lo he dicho La pregunta es ¿Por qué está Jesús dibujando falos en las puertas? ¿Por qué? ¿Qué huevo le quedo, tío? Oye, el huevo izquierdo parece el de Ty ¡Hijo puta! Y lo bueno es que es el izquierdo Ha hecho el ataque Sí Pues vámonos Vale, tirar agua Queremos cerveza Queremos cerveza No No, quiero cerveza A ser posible fresquita En lugar de ayudarme con el agua estoy dibujando pollas A ver, cada uno tiene sus preferencias Que tú te enteras la última vez has cambiado Estoy creando arte Pero que tú no lo entiendes Yo lo que sé es que mi culo es el ritmo inseguro contigo detrás Abre, abre ya Abre, abre ya Abre, abre ya Como que abre ya, pero hijos de No, 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 no Ya lo ves a poner No, no 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 hundred ¡Toretto! ¡Amor! ¡Mata uno! ¡Mata a otro! ¡Está va! ¡Está va! ¡Está va! ¡Está va! ¡Está va! ¡Está va! ¡Está va a mí! ¡Que llamo a Chase! Que fumáis, yo también quiero. Es una mierda, Toretto, que frío. Hostias, que me muero. Y se murió así. Yo aplaudo, yo aplaudo. Esto... no se merece otra cosa. Me la pude sumar, tío. Recordad, niños. No oíles palabras. Estáis en directo. Lo tengo puesto para adultos. Triple X. Claro, claro. Ahora se entiende todo, claro. Pero si es que... Mira, mira, mira qué pedazo Pablo está haciendo aquí. Bien explicado. Coño, si... Si lo ha hecho hasta con sombras. Jajaja. 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 Este... este lleva... ya hace trampas, eh. Dispara... Dispara... Los demás al fondo en 3... Dispara a las cabezas, ¿eh? El Cronus, ¿cronus? ¿No has visto cómo dispara para las cabezas? Así lo ha salido. Así lo ha salido. Sí, que tenía, ¿no? Es gratis. No. Sí. Lleva un misil. Sí. Tenía auto apuntado. No. No. ¿Y tú? Sí. Bueno, vale. Sí, lo ha montado él. Sí, sí. Sí, lo ha... No lo habrá activado, Fred. Con la puta, que lo estoy probando yo, que lo tiene. No se puede ponérselo. Qué joder. Tenía las cuatro velocidades del turbo. Tenía las macros. No. Las macros es que relaciona con una palanca por botón. Para cristianos, por favor. Una raíz. Es que puedes hacer dos cosas a la vez. Eso es. Y tenía el autodisparo. No. No. Autodisparo es que la tecla que tú selecciones... ...está como... ...que si estuvieras pulsando de continuo todo el rato. Ah. Vale, vale. No es así, pelo. Estás perdiendo... Vale, 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 vale. Acrescluido. El autodisparo es este. Eso. Ahí va. A ponerlo él. Coge un misil, coge un misil. Tiro al de izquierda, vale. Vale, el otro... Uy, le ha dado un telele Es un nuevo jefe Debería, pero de todas maneras la puerta no se ha bajado, la raja No, por favor No, no Eso podre el cerebro Me ha enseñado a mi nieta ya empieza a gustar la ICDC Le gustan los que? Los quesitos Somos los quesitos No, a este no le va Esa es la pregunta ¿Le dais a la llave? Si Pues está Porque la que nos brinda cabrón ¿Qué significa que a ver? Edito que es DJ o un compositor, que coño es Yo no voy a decir no es Ni el mismo lo sabe El que toca el organillo con la cabra Pues yo creo que es como una especie de los que mezclan música con el ordenador Porque Yo creo que es el que tuvo suerte de tirar hasta esta tira Guau, pues es feo de cojones, eh No, y la otra es un pibón, no te jode Tienes que mirar la cartera Esa es cuestión de perspectivas Dice que está en medio de un documental muy interesante del Pequeño Nicolás Os lo aconsejo a todos Me da miedo Y el Pequeño Nicolás en el trailer lo dice Además lo dice Yo me puche gordo y ligaba mogollón Y no era justamente por el físico Osea que Ahí lo deja ver Pues yo creo que Alejandro lo que tiene es que poner es a Bad Bunny A Bad Bunny A Bad Bunny sí Bueno, ahora veremos ¿Mi nieta? ¿Qué va? Que va Un minuto solo un poco? Deja Cuando viene a casa le meto... xxD, 7x, 7x, 7x2, y... Música esta Música esta ...ej ye je jajajajaja i te toco el que? tanque un pornito jajajaja tac en tecnico te queda con Uiberp hola el folia No, ya está tranquilo Jamolo, te quedas en amarillo ¿Te aseguro que quieres que haga letra? A ver... A lo mejor no pasamos de aquí Pero es que tienes que cuadrar puerta Tienes que cuadrar la puerta Si Te digo, espérate Fer Vale, Fer, mira Seis Seis Ocho ¿Quieres hacerlo tú? Venga, vale A lo tú Vale ¿Te quedas con Jesús en azul? Es de la temporada anterior Pero no sé cómo Se debió de grabar en alguna build Y se ponen todos Fer se va con jamolo en amarillo ¿Te das cuenta? Espérame un momento Borja, ¿te acuerdas de... De lo que dijo Artur? De cuanto tienes que darle, ¿no? A ver si me dejara... Si me dejara cambiarlo Vale, ¿letras? Jesús Esa tiene un machete ¿Jesú o Fer? ¿Jesú o Fer? ¿Jesú las haces, Fer? ¿Jesú lo haces, Fer? ¿Jesú lo haces letras? Vale, vale ¿Abajo? Vale Importante, cuando vayamos a matar... Cuando vayamos a matar el... Cuando vayamos a matar el jefe arriba En azules con isaquiles En amarillo libélula Y poquito libélula, ¿vale? Es que no me la quita, ves Debe estar bugueada Va a tirar... La primera la va a tirar Fer La segunda la va a tirar Hamolo Y si hace falta La tercera la tira Copito La última, ¿vale? A ver, ¿estéis preparados? Le damos Vamos, vamos, vamos Cuando vayamos Vámonos Pues venga Vamos La primera es gratis Dramatísimo Bueno, por ejemplo hay un dron Bueno, se está yendo por ahí Este hombre Déjatelo para ti A pecar No, pero si no es un dron de curación Es un dron por culero de paz Pa' que tres veces, tío Es un dron por culero Es un gran discurso Ya verás que es por el culo que va a dar Vale, sale encima de azul Cuidado Amarillo Vale, tengo una Pulso Tengo otra en principal Voy hacia allá Vale, dos Yo tengo la tercera, ¿eh? Vale Vale, ¿estás preparado? Sí, sí, vale, vale Vale, activo Vale, baja, baja, baja Ahí le meto un masco Ayúdales, ándale, te arata Perdón azul Ya, ya, lo he rotado Sí, ¿no? Lo he rotado, eh Lo he rotado Lo he rotado Ven, ven aquí Picha piraza ¿Quién? Rojillo Buah- No tío, v you can see No es de verdad Tengo dos Tengo 2 Para, 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 para Para la tercera, para la vencida Me doy, 3 Roto Bueno Podemos con ello Sin presión, jesús, eh Tranquilo Si, si, tranquilo Todavía no mata a nadie Rojo Baja Te mataste tú todo, cabrón Hombre, eh, ya salgo, ¿no? Vale, para adentro Bueno, coquito, me voy para arriba Bueno, coquito, me voy para arriba Rojo, amarillo hecho Cuidado en rojo, coquito, que salen por encima Tienes perfecto, eh Vale Que pasa tela, buenas No rompa, no rompa Venga, matarlo Vale, no, 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 rompe, rompe que lo tengo parado Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe Rompe, rompe Rompe la Vete, vete Lo quito, petao para la silla La lava, la lava, coquito, la lava Rompe Rompe Arriba, calienta, queda detrás Bueno, está ahí parado Vale, tenemos rentas No queréis, está abajo Cuando diga, hay de atrás Char de bajar, Char de bajar Char de bajar Francia, subir Francia, subir ¿Qué, qué lévelula hemos de ponernos, Artur? Vale Amarillo la última Demoledora 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 Un día bajar, quiero bajar Un día bajar, quiero bajar, ¿no? Un día bajar, quiero bajar, ¿no? Quiero bajar Vale Madrid, subir Oh, me ha matado, eh Madrid, subir Noviembre, bajar Vale, noviembre, bajar Oviedo, subir Noviembre, bajar Oviedo, subir Vale, Oviedo, subir Papa, va Subid Subid Papa, subid Papa, subid Papa, subid No sé, no sé dónde está el muerto Aquí, arriba ¿Dónde? ¿Qué más? Papa, subid Padre, subid Vale, listo Subid Te veo bastante vivo Me voy a por munición No sé cómo te van a dejar Sí, sí, también Misilero en amarillo hacia rojo La segunda Dos La segunda Limpiando Acordados de poner las habilidades que os han dicho Granadero en azul Ahí, granadero Bueno, gordo, 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 gordo Granadero, granadero Una Una La avienta en la cocina Sobrecarga Listo, tenéis sobrecarga Dismazo Dismazo Bien Vale, nos quedamos pegados Por la pared Vale Ah, la pego Lo va a quiero Vale, a ver ¿Quién la tiene? No, yo la tengo Ya gané Una 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 Jajomolo no había Bajao Que Yo, como no hago gran cosa pues expongo el drone.. Se está reservando para la segunda Voy por abajo Voy contigo Ni cari ni caro De build Dale, según llegues ¡Gemelo! ¡Total! Hola, lo que os lo ha dicho Año, más bien año Yo todavía estoy esperando los míos A mí me vale, aunque vayan corretas Son regalos Necesito un misil derecha con técnico Vale, un técnico lo llevo yo Vale, misil izquierda con técnico Me ha acabado de hacer el día de la hostia ¿Derecho? Vale, vale ¿Y está a ti izquierdo? ¿Y Mohack sigue de tanque o no? Vale, pues se pondrá a hacer Lo ponemos tan ronguito ¿Ah, en qué? No, 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 no No ponese contestación yo yo Ya lo hago yo Ya, ya, ya está ya Ya está ya, ya está Tranqui, 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 tranqui Coquito Menudo quince cerebral que te acaban de hacer Vale Pues mira Poner y Jamolo A la izquierda y Coquito A la derecha A la derecha Y Coquito es bordo a la derecha, ¿no? Es la más pensada a la derecha Exacto Pero ahora no entres y vayas Ahora matamos desde aquí Puedo tocar la campana, ¿no? Poneros un modificador de protección A enemigos de élite Vamos a cerrar el campo eléctrico Por si no os acordáis ¿Eso cómo se hacía? Eso cómo se hace ¿Qué chingue esto? Venga, limpiamos ¿Quién tiene la valleta? Que yo paso el tropazo Repo No, 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 no Tengo aquí a tocar los huevos ¡Uh! ¡Jajajaja! ¡Hehe! ¡Me hace un colito mola! Chargadito, guarito Ahí hay, ahí hay volito Vale, ahí Plomo Proto Hay que tocarle la campana Para que reanime Queda un rojillo Porque Porque si Para que te voy a contestar Para que te voy a contestar En 3, 2, 1 Un minuto, un poquito Tarde Tarde, vamos Hola, me cargo Tranquilo, por el volante puedes hacerlo bien Franco, derecha Bueno, que tampoco notaba mucho la diferencia Con las 4 a menos Un poquito con el SSD ¿Han visto? No, cargas No, no Franco, derecha Desde que aprendió a sacar los francos Hijo de puta, Daniel Eso lo aprendió Daniel Mira tu primero Al cañón automáticos No, caral, caral Al cañón Ay, coño Es verdad, tío La costumbre Sí, la costumbre La costumbre Me dedico Así, lo que quieras Disparo al cañón Joder, tío Tanto izquierda Joder, tanto izquierda, chicos Estoy dando Muerto Yo lo he visto, yo lo he visto ¿Cómo me dio, no? Tanto derecha Otro para allá Venga Baja, chaval ¡Venga! Mata, a otro Mata Mata Toqué más? Ojo. Mi chiqueta. Mi chiqueta. lassen. Ramón. Derecha muerto. Izquierda. Coño este me lo ha tragado. Ya, ya, ya. Si que me ha atrasado. Atravesado. Un rehuso tío. Un poco de arcade todo. un poco duro si, tranquilo en los residentes por aquí en dos en dos y en dos y en dos y en dos y en dos Yo dejo yo ahí el... ¿Cómo que se hace el arma? Me he tirado para el medio... Jesús, ¿dónde quieres poner la torre? ¿Adelante o atrás? Eh... De la... Los fanatis del anterior... Jejejejeje Yo cuando estoy ya pedía, son los... ¡Dajete mal, carácter! ¡No acabáis con devinición! ¡No nos traes, ¿veis con morosotos? Toma ya Ahí yo ¡Que viene la morosha! ¡Efumeala! ¡Vamos a coger todo! ¡No te mataran por payasos! ¡Hola! ¡Por eso! Por hacer el girepolle... ¡Jajaja! 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 ¡Eh! ¡Es payaso! ¡Ven, prueba los billetos! ¡Salimos! ¡Es que no se ve, tío! ¡Es como... detente el humo! ¡Ahí está el que sigue! ¡Saleo! ¡¿Qué? ¡Vale! ¡No te mataron! ¡Ahí está! ¡Ya me traigo puesto! ¡Ya me traigo! ¡Ja, tranquilo! ¡Tacido tiene, tiene martillo! ¡Mira para atrás! ¡Para atrás! ¡Que la van a meter arriba! ¿Dónde está? Joder, casi que antes sois, coño. Joder, casi que antes sois, coño. Es que si no me duermo, tío. Ha sido el Pepo que me ha cazado, tío. No me voy a disparar. Están con derecha. Otra vez. Otra vez que me pica. No me voy a disparar. 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 ¿Tranquilo o no? Sí, sí, sí. Tranquilo. Vamos bien. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, izquierda. ¡Hostia! Muerto 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 Ya no muerto No será por ganas No es preocupado ¿Se veis un plato? No tengo gol Tómalo Plato izquierda Muerto Seguro salió y flotó Otro más, venga Derecha Pero ahora a la izquierda Ya saqué de la izquierda Uy otra vez desflotó tío, pero que pasa aquí Yo casi si yo floto Matarla No quiero No No Decirle que sí, para que se calle. Sí, muy bien. Un poquito ha sido todavía, eh. Un poquito ha sido. Este es un momento incómodo en el que había que romper la bala y tiramos al cañón. Me acaba... Me acaba de tirar aquí en medio la bola. Aquí en medio. Aquí donde estoy ahora. Eso es porque no tenías llaves. Para que no te molestes. A volar, la gran espectáculo. No, a mí no me ha tocado. Coquito la tiene fijo también. Toque. Coquito. Cuatro. Coquito. Lo alí para coger la regula. Sí. Lo alí tiro a la cabeza. Tiro... Tiro un modo de bien. Lo alí tiro a la cabeza por ser que lo tienen. El de 13 no puede dar. 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 Así como agárralme los... ¿Cómo quieren hacerlo vos? Eso es mentira, eh. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Os ha... Os... Os han dejado ahí... Os han dejado un montón de 10... de tiro a la cabeza. Eso ha sido alguno de los snipers que ha sacado Fer. Se le habrá caído Sí, ya tengo ya Despiadada No son iguales No puse nada de autoapuntado Él pagó el... ¿Cuál tenéis cuantos? El malo El dataprop De los palancas ¿Sabes cuál tengo yo que te he autoapuntado? No La que te he autoapuntado Toma Y dime tú ¿Cómo tienes hijos todavía? ¿Cómo estás viendo? Llevas 20 minutos, cabrón Intentando hacer el chiste La primera vez Se la dejé botar su, tío La han dejado la carnaven Y la remató, y la remató Sí, sí, la tenía ahí La tenía ahí cocinando ahí Ahí, ahí Qué suerte, tío Qué asco de gente, tío ¿Quién? Qué asco de garza este, tío Pone aquí con un brazo en la punta Un oftero y llorandoría Un oftero y llorandoría Tenemos otro nosotros en el clan, ¿eh? Qué manda cojones, tío ¿Ya habéis fichado a Torato? Un oftero y llorandoría Un catalán Es increíble Es que yo sigo diciendo Que se debería de montar un club El antimadridismo Tiene más fans que... Le sale espuma blaugrana, ¿eh? No blanca Y no le gusta el fútbol, ¿eh? Pa, qué bien Es que de joven no lo pinzaron Sí Eso que le robaron todo el Miguel Sporting Eso no lo perdona a él Y una copa Y una copa Ah, ¿pero qué impuesto? No, 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 no ¿Tú nunca escuchaste? ¿Tú nunca escuchaste? Él así, así, así juega el Madrid Así gana el Madrid Pues eso se inventó en el Molinón Sí, bueno, pero es que También nosotros somos cabrones Los australianos A tres jornadas del final En la del 79-80, creo Me trago No lo veo muy latido, joder Estábamos ganando en el Molinón Pa' ganar la liga Y le metieron una cuella A un jugador del Sporting Se dio la vuelta Se revolvió Le empujó En el pecho Se quejó de la cara Los australianos Los australianos Los australianos Los australianos Y así empezó A ganar Así ganar Pero eso Pero eso no es culpa Del Madrid Es culpa de los jugadores No? Hombre La falta La roja La falta 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 El Sporting Se revolvió Y acabaron El Sporting El Sporting Mira Franco Ya estamos Pacino Franco era del Barça Tío Había muerto Cinco años Así se va a repetir la historia Ahora con el presidente Va a tener que rescatar al Barça Y el parado Y el parao, y el parao, y el parao, y el todo, todo, y el Madrid, nada, el Madrid no ha rascado nada. Y lo recibieron en Barcelona en una comitiva como si fueran los Reyes Madres. Eso se lo digo yo a Toretto y Toretto no se lo cree. De hecho te manda vídeos de lo contrario. Y el señor Santiago Bernabéu era catalán, hombre. Y tú no verás ninguna foto de Santiago Bernabéu con Franco. Es que es así, tío. Ninguna foto. ¿Para ver? Yo creo que ahora mismo, decimos que la tierra está, ahora tiene el Madrid, y él dice que es el claro porque no vale. Semántica. Es así, Madrid está total. Sí, total, total, total. Venga, dejar de despellejar y montadla. Montadla, yo estoy fumando, montadla. ¿Estás fumando? No. Es que, coquito. Deja de fumar el Madrid, pero es. La revista, yo no me acuerdo. ¿Ya no te acuerdas? Tienes que crear la réplica. La fabrico. La réplica de la mano. De la mano. La más fabricada, equipar objeto no, ¿no? No, no. Ahora te bajas dos posiciones. No, te bajas dos posiciones. No, te bajas dos posiciones. Tiro objeto. Dase el objeto, que es la magnum. Y fabricar, ya está. Y a romper. Un diamantito más. ¿Michu? ¿Juís, Michu? ¿Ah? ¿Qué hora es Black Cat? ¿Dónde he mirado? Black Cat. Ese sí que lo he tenido alguna vez. Sí, ese es... Está en el clan, ese es el clan. Llevaba un año... Llevaba casi dos años sin conectarse. Pero... ¿Plan no está jugando? No, ya, ya, ya. Pero llevaba casi... Black Cat llevaba casi dos años sin conectarse. No, no, la había, ya. Unido al grupo. Yo creo que más de dos años. Yo la última vez que se conectó era Arnecho. Imagínate, y de repente un día me aparecía como Black Cat. Sí. Yo lo conocí como Black Cat, ¿eh? No. Que paco. No, no, no. Lo conocí como Arnecho porque yo jugué alguno así con vosotros y es de Arnecho. De aquella. La gente antes conocida como Arnecho. Bueno, yo me acordaría. Tchum 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 tch He 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 ap ää finals Es por donde entra es Alex Jajajaja ¿Siii? Si Tan malo son No, entry y los dos días Ayudan y respostan de todo IchKnif A ver No gracias Señor Yo ya no llevo, osea No juego mucho Son de.. Los encar说i son Tony Kaiso Si mira que 열�oline Que le gustan, ayudan a la gente Si, pero que hay algunos que, si, les enseña a hacer una deal Y a todo grupo Si No se de que nos suena esto Hay uno que entró, que decía Soy muy cerdo, el nombre es Figuera Joder No duro, no duro ese día Que hostia Con ese nombre Y luego dirás que no te avisó Al menos se me estaría avisando ¿Estamos todos? Si Grupo de izquierda, grupo de derecha, también Oquito, dile a tu amigo Que el juego tiene 5 años Si no quisieran aprender Estamos cambiados Estamos cambiados Que me he vuelto a poner de ridas No, porque El agente es muy mal El ataque Pues yo voy a cambiar Porque si no Mira No hay ¿Qué? Vale Parapapapa Vale ¿Vale? Ya Esto no te ha quedado tan lograda. A los gorditos de la derecha, ¿vale? Tómalo, a los gorditos de la derecha, ¿vale? Tres, dos, uno. Por decir que no la tiene lograda. Tiene estampento especial. Vaya, vaya. Y no le tiene el purpurito de Pilar. Ha comenzado el primer bombardeo. Yo, Jesús, ¿tienes un problema con los palos? No, Jesús. Menuda manera de generosidad de la mujer, ¿eh, Jesús? Algo lo son. Tendrás que abrir este camino, agente. Es nuestra única posibilidad. Tendrás que abrir este camino. Es que eso es dibujando pollas. Hay que penetrar. Guiño, guiño. Oye, una cosa. ¿Dónde iba yo? Que estaba ahí entretenido, tío. A la derecha con los gorditos, noco. Unifixxs, se trataba. Uff. Unifixxs, se trataba las balas. Unifixxs, se trataba las balas. Lato. Hasta allá, que no he hecho ninguno. Que vienen, que vienen, estaba dibujando otra polla en el suelo, me caí en heredera, viste. No, no, estoy avergonzado. Médico. Yo mismo. Carga. Carga. Aquí no se puede dibujar. Si se puede. Anda que no. No lo digas dos veces. Venga, lo llevo yo. Si lo estabas deseando, Fer. Pues el otro día lo hicimos bien. Vale. Te quedas en 40. ¿Estamos? Sí, pues sí. Coquito, Donut. ¿Eh? Sí, sí, sí. Vale, vámoslo. Te quedas en Burger Alfa. Vale. Jesús, 44. Vulker. 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 Vulker, alza. No se fíe de la tuya. No, no. No, no, no. No se fíe de la tuya. No, no, no. No, no, miro letras, no. No, no, confío. Algo mata. Hustia, se ha salido como una flecha ¿Una flecha dorada? Pues no sé qué decirte, no lo sé, esto me ha despistado Si se lo metes por... Bravo Delta, Bravo Delta Bravo Delta, Bravo Delta Bravo Delta, 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 Bravo Yo la llevo siempre Cuando no hago el médico Ya lo he matado yo Qué malos que sois todos No sé dónde estés Pues está conectado, ¿eh? No sé, no sé Cagándose a nuestra madre, David Por ejemplo El puto Wajab te pierda, qué fechante que lo acabaste No hay manera Te pegue luego, Tom Cuando tengas culto me decís Estoy vivo Estoy vivo Lo del Patreon me ha molado más Sé que éste es de Petit, pero me asiste a robar Patreon paipan Ahí hay una marca Aceptamos esta víctima No se te puede dar ¿El Prime? No, porque no tengo suscriptores en Twitch suficientes No, porque tengo un canal de mierda ¡Hola! ¡Uuuu! Artur Artur Artur, pásame el líder Anda Tengo que expulsar ¿Qué digo? Tengo que... Te paso el líder Vale Colt 812 A Alpha Le quitéis la armadura Pero no lo matéis Se viene conmigo Jesús Y poned ¡Puf! 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 Todos... Todos estos dibujos que haces Que son por... para conmemorar el Día de la Mujer, ¿no? Si, y para luego la vuelta sabés que he venido por esa puerta Yo sólo te digo que Jesús desde que fue al dinter no ha vuelto a hacer lo mismo. me estaba poniendo las de dps estaría en morro tira sobrecarga ahí la tenéis venga que está entrándole por eso me fui a tweets me va a doler menos que en el de youtube si otro pone pufos Esta reconstrucción de un macho, ¿eh? Jajajaja ¿Estáis todos ya? Sí Vamos, patrilla, canina ¿Qué puso? ¡Ajá! Joder, no le doy una Es que le hicieron al cuadrado ahí luego, tío Voy para ascensor ¡Pum! ¡Jajajaja! ¡Menuda feliz navidad que me acaban de hacer los dos! ¡Aquí lo que lleva mi tiempo! ¡Pum! ¡Pum! ¡No, no! ¡Que el que esté comiendo... Dios, te da un caramelo... Dios ya es el caballo ¿O lo haces? Dios ya, dará unемуto de caballo Pero tener mucho caballo jajajaja ¡Uy! ¡Tú sí que eres un caramelito pirata! ¡Uy! 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 ¡Que me llaman de otro caso! ¡Alguno no se sienten un mes! Los lobitos, los lobitos A ver Estoy capaz de cambiar gente ¡Eh! Me voy a cambiar el ID Si me lo cambio tengo que buscar uno que empiece por atrás ¡Sí! que poca imaginación lo sabía el conchero ves ese está más trabajado con lucy a lo loco ponte de nombre atila a tila no ponte el uno y con los dos con la tila jugues de pareja a la tila a la cabeza a la tila a la cabeza a la tila 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 es un pepero yo quien ah voy a dos a la tila a la tila a la tila a la tila Vámonos, va ¿Pero dónde? ¿Arriba? Ahí, arriba La recordaremos con cariño El gordo que sale de arriba, ¿no? Mira, 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 coquito Oye, espérate, mira Te sale en NPC Y el gordo, de aquí, ¿vale? Ah, de ahí, vale, vale Y tienes que cubrir ahí Y por donde hemos bajado, ¿vale? Yo normalmente me quedo aquí, mira Me pongo aquí, cuando cubro cuatro Me pongo aquí, y ves la puerta Y ves a la derecha Por donde bajas, ¿sabes? Con cuenta que va a estar Jesús contigo ¿Vale? Te voy a echar una mano Tienes que hacer una raid de estas Pero con el mando, tío Si hay gente que sepa saltar soles Con la guitarra de guitar giro Pero yo lo estoy haciendo ahora Con los pedales Con el volante, con el volante Yo disparo la pedera Ahora, vamos Barra, barra Barra, el pedero Junte con el pedero y dispara Y el embrague, el embrague para qué Y si hago pie tacón, cambia pistola Entramos en tres Dos Uno Dentro Hay que probarlo Hay que probarlo Porque si hay peña que lo está haciendo con las guitarras Y eso Los gastros y eso Hostia Yo también quiero 90 Si, dónde está, dónde está No lo veo 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 Da que no Corre Daño arriba Morteros ¿Y yo por qué llevo un destino? Entrando Tres Dos Uno Dentro Capitán América Ti, ti, ti Acepto que va a salir gordo El culo de América Encima llevo el grande, ¿sabes? Me lo fallo cuando quiera De cien por cien Te digo Ha sido un coito sin interruptos Daño arriba Morteros Vale Venga Entramos en Tres Dos Uno Dentro Tengo uno aquí, dentro Buena, buena, buena 90 90 Esto Esto Tengo gordo Tengo gordo Tengo gordo Tengo gordo Gordi El de uno Cuarto Agaño arriba Cuarto Sorteamos entre piños brau Morteros Morteros Entramos en Tres Dos Uno Dentro Por lo pelo, ¿no? Vale Vale, 90 Gracias Gracias Generoso Justo Tres Tres Sup Arriba Tres ocy toil Hiyo Ad Chat Sos No debería He sentado encima del pie y ahora se me había por el mío ¿Me oís, señor? Hay gente muy rara, Zones Yo hago yoga Míralo, míralo, se la ha comido la pantalla solo Muy buena Justo a tiempo ¿Por qué me la disparas a mí, cabrón? ¿Qué le ha gustado? Ay, ay, ay En esta RAI solo han faltado las copas ¿Habla por ti? No, no me habíais avisado A ver, a ver Sí, en el clase Nos apuntamos, Fernando, Borja y yo Y yo Pero cuando me da El jefe Por supuesto que le tengo miedo a este hombre ¿Desde cuándo nos haces caso como para no hacerte un cacharro mientras estás jugando la RAI? Buah, de que tiene a Madalena al lado, hijo, tío A Madalena al lado Le pego una hostia si se pone a mi lado Bueno Se ha ido a dormir Efectivamente No, no, no Espera No, no, no está No, no está Oye, Alejandro Tiene canal de Twitch porque me ha suscrito una tal Madalena ¿Es bien? No jodas que lo tiene el Twitch, eh Pero voy a... En Twitch se llama MuffinTheKiller Voy a cerrar la puerta Tiene... Tiene el oído muy fino Aparece el jefe con la campanita Tiene el nivel 50, tío Y el que tiene un 300, ¿sabes? Con tiempo y paciencia se me puede acabar Lo tiene muy complicado Ay, ay, ay Pues mira Me voy a hacer WC Me voy a hacer WC Me voy a hacer WC ¿Qué? 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 La gente marcha para la cama y todo a cubatas Bueno... Yo voy a estar mirando que por un pavo puedo probar 15 días de los piratas A ver si... A ver si la aguantas El Sea of Thieves Sí, prueba, ¿no? Sí, prueba, ¿no? Sí, prueba, ¿no? Solo es un poco coñazo Es lo único ¿Habéis hasta donde llegas? Hombre, mejor que el que has acabado de vescular en Bosburgues Pero... Pero por probarlo y ver de qué va entero Eh, adelante Ya te digo Que con colegas no tienen nada que ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Probar de piratas Sí De piratas un poco cabrones El juego perfecto para alguno de vosotros Si te encuentras al típico como yo, es posible que te estafen un cobre, pero... Tú me estafaste un cobre, yo te estafen una goleta, tío Son cosas nuestras Bueno, a mí si te despidas que estás por cobre, tengo los tíos ¿Qué queréis hacer, eh? A la cama que me voy Hola Que bueno Me está gritando Para tenerlo en el armario está bien No hay que ver No hay que ver Bueno, tío, no me voy a descargar No me lo coloque, tío, me he quedado atrapado en la p*** que está blanca, tío No jodas, tío, somos todos casos, tío Me ha arrastrado, estaba en la p*** mesa esta de los... Y aquí te ha arrastrado, ¿no? Y me ha arrastrado el p*** este delante y ya tío, me he quedado aquí atrapado, tío Lleva pasando tiempo, eh Estás en el menú y de repente el p*** negrata... Sí, te echa, te echa así Y te echa del p*** menú y pasa ahí tan p*** y con esa cara subnormal que apetece meterlo en un escopetazo, tío No, es un escopetazo. No es un escopetazo, tío Pone... Buscador, meta, bal Está gratis Bueno, y el tiburón del escuadrón suicida Lógico Pues este está gratis ahora Venga, Copito, vámonos al Gran Turismo Y la niña diciendo Graciela diciendo que son los males Joder Echate unas carreritas a Gran Turismo Nos vamos a ir a Núrguer A pegar paseos con lo que... Ahora tenemos el fútbol a 2023 también, ¿eh? ¿El qué? Lo han regalado con el plus Lo han regalado, Jesús, y lo tienes en la biblioteca ya, ¿eh? Ah, lo han regalado Sí, lo han regalado Sí, sí ¿Y la descenso? ¿Qué pierdes esta? ¿Qué dices del descenso? Que voy a abrir la caja Que hay al lado de lo de... Claro, tienes que... Tienes que salir Con el club de este mes Lo han regalado, Jesús Estoy viendo los creadores estos del Dragon Dogma Los personajes Hay un... ¿Qué? ¿Qué?